mire la novia de comodidad Hey! Joselito! No, no Joselito Oye Joselito Ya hay Joselito Ya le dieron permiso dice A ver Esa tiene la madre va a vender Que bueno 3 dolares A mi me regalan alcohol Para que yo trabaje A mi me regalaron También ayer me regalaron 5 cosas Esos son botes de gata Que artesanas De todo le hago Ay 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 Joselito Ahora va a llorar Joselito No, no Joselito No hombre, ya lo voy a mandar Si que si Si que si No, no No, no No, no No No, no No, no No, no 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 Robotino, señores, robotino. Ay, 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 hombre. Que barbaridad.